Dentro de la educación parvularia, el juego tiene un rol muy fundamental. El juego se torna un motor para poder propiciar experiencias de aprendizaje y para que los niños y niñas innatamente también se desplieguen en todas sus capacidades y se conjugue esto tan rico que es como una sensación de bienestar, un goce. Pero también, dado ese goce, los niños y niñas y bebés van probando nuevos límites, van alcanzando nuevos espacios y nuevas comprensiones del mundo. O sea, el juego también es una herramienta que uno puede de alguna manera utilizar, ¿no es cierto?, en contextos educativos y quizás otros contextos también. Me imagino, por ejemplo, de mi área, salud mental también. De alguna manera es una herramienta que uno puede utilizar entonces como para trabajar con niños en su desarrollo. Sí, sin duda. El juego también es muy esencial para promover el desarrollo socioemocional. Es un espacio donde los niños pueden proyectar sus necesidades y el adulto puede ir acompañando y dando respuesta a esas necesidades, que puede reducir altamente el estrés al cual los niños pueden estar expuestos no solamente en un espacio, un entorno educativo, sino que también en el hogar o en la comunidad. Estresores, en el fondo, que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos, no solamente los niños. Hablaba con Daniela y le contaba que cuando chico, claro, yo me acordaba de jugar con otros amigos, pero me acordaba especialmente lo gratificante que era jugar solitariamente. ¿El juego finalmente habla de las personas? ¿Te dice algo de las personas? ¿Te dice algo de las relaciones entre las personas? Absolutamente, porque, a ver, hay algo, una distinción bien sutil, pero importante de hacer cuando uno piensa el juego en educación parvularia. Toda experiencia educativa debe ser lúdica, en cuanto a, debe ser motivante, entretenida, ¿verdad? Pero el juego tiene un elemento aún más específico que refiere como una estructura interna del propio niño, de la propia niña. Entonces, cuando dejamos espacio para el juego espontáneo de los niños y niñas, a partir de sus propios esquemas mentales, puedan potenciar, promover, abrir su creatividad, entrar a ese mundo interno y, por supuesto, con un adulto que esté apoyando, observando, un adulto disponible. ¿Hay algunos factores, contextos, verdad, experiencias que inhiban, limiten o afectan el juego a los niños? Podríamos hablar de los facilitadores, no sé, por ejemplo, que los adultos que estén a cargo de ese grupo de niños y niñas, primero que todo, confíen en la potencialidad de ese niño y niña, de lo que ellos puedan desplegar, que exista también un espacio disponible para que se despliegue el juego, materiales y recursos disponibles para que los niños apoyen el desarrollo de su juego, en que existan aulas en que los niños y niñas están jugando y no necesariamente con algunas actividades, quizás experiencias más académicas o... Tradicionales. Tradicionales. El uso de objetos en el juego, porque yo puedo jugar, no sé, a la pinta, ¿no es cierto? Sí. Que no necesita como un objeto. ¿Es diferente al juego sin objetos? ¿Hay alguna distinción? Hay que mirarlo también como en etapas de desarrollo. Un bebé de tres meses, de cuatro o cinco meses, va a jugar con sus manos, con sus pies y va a ser el objeto más preciado para él o para ella en esta exploración del mundo que está haciendo a través de sus manos, de sus pies. Pero poco a poco, efectivamente, los niños y las niñas van ampliando este alcance y es bien recomendado, sobre todo como los primeros años, objetos no estructurados, porque a partir de objetos no estructurados, los niños y las niñas pueden desplegar su imaginación, darle una funcionalidad que no estuvo predeterminada por un adulto. A los dos o tres años, argollas de madera, tapas de botellas, botellas vacías. Yo tengo un ejemplo que seguramente le ha pasado a mucha gente. Mi hijo del medio, me acuerdo mucho, cuando tenía esa edad más o menos, le hicimos un regalo, un juguete, y él se fascinó más por el envoltorio y la caja que le ha pasado a todo el mundo, que el juguete mismo. Quizás un juguete que fue pensado para alguna funcionalidad y que no tengo nada contra eso tampoco, pero en el fondo cuando se presiona una parte, suena una música o aparece una luz o algo, los niños y niñas se van a entretener con eso, pero rápidamente la causa-efecto ya se descubrió y ya se testeó. Y después la caja, la caja que me la pude poner arriba de la cabeza, la caja después donde me pude parar, la caja que después pude romper, la potencialidad que puede tener un material no estructurado, permite mucho más. Entonces, efectivamente tiene una importancia no menor las características de los objetos con los cuales vamos a ofrecer espacios de juego.